Se reveló Managua, cabrero, no por el tema de apajón, sino por el tema de la comida. Cabrero, mira la gente dejándole golpe a patrulleros, cabrero, miren esto, miren esto. Cabrero, mira la gente dejándole golpe a patrulleros, cabrero, miren esto, miren esto. Primero quería aclarar unas cosas sobre unos post que hicieron a mi nombre, aunque no pusieron mi nombre, unos hicieron una captura. Y quería aclarar todo eso. Bueno yo me viví en una situación difícil que bueno, me va a estar apena de pedir una recarga. entonces hubo un señor no sé ni dónde vive creo que está por allá por Europa creo que se llama no sé ese nombre está extraño para alguien pero bueno así es como él se pone en las redes que le hice una captura a la a la publicación que yo hice entonces la hizo con el sentido de de decir que la familia no se preocupa por uno cosas que no no son porque él tiene bronca con un primo mío que se llama Ariel Góngora pero él no tenía que haberme cogido a mí para eso y bueno ya hizo las cosas y la familia siempre va a ir primero que todo aquí yo quería decirte brother que cuando yo me vi en esa situación de de pedir esa recarga porque uno aquí está bien complicado nada más saca cuenta que yo me he pasado día trabajando en la carretilla con 20 mazos de plátano 20 mazos de plátano dan 500 pesos de ganancia 500 pesos de ganancia que al final tengo que dividirlo entre mi papá son 250 pesos saca cuenta lo que aquí uno puede comprarse con con 250 pesos entonces llegó tiempo así pasando la difícil para qué te voy a decir con fin de cuentas aquí uno el frío no tiene prácticamente nada pero bueno ahí vamos después eso lo hago yo bien bien mal de ustedes porque sacaron después otro post también y seguimos con más noticias recuerda suscribirte elecciones en eeuu a qué hora cierran las urnas en florida las elecciones en eeuu cierran en florida a las 7 pm y 8 pm debido a los dos usos horarios del estado los resultados preliminares se publicarán a las 8 pm al parecer señores al parecer puede ser hoy que se sepan los resultados de las elecciones de eeuu el proceso electoral de eeuu avanza este martes hacia su desenlace en unas elecciones consideradas cruciales para el futuro del país donde la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfrentan en una contienda reñida en la que los votantes decidirán no solo la presidencia sino también la composición del congreso y diversas medidas estatales en otros post pusieron libertad para la vida y y y y recarga me dicen tóxico pero nosotros no lucramos ¿qué que 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 lucramos nosotros aquí cuando aquí nosotros no tenemos neón de carnos muertos aquí en este país brother ¿qué tú piensas? mira yo quería decirte una cosa y te la voy a decir a ti y a todo el piquete tuyo ese que tú tienes ahí que que están en bronca hace rato con mis primos pero bueno ya la cogiste conmigo ya en esa habitación mencionándome mira aquí yo Edelmer Góngora el día que a mí me llegue un cel tú sabes lo que es un cel ¿ve? que eso que ponen dinero de afuera a mi nombre a mí me recogen a ser yo yo no puedo recibir aquí ningún cel porque ya la seguridad del estado ya dice que yo soy el pagado por por el imperio el mercenario y por ahí para allá me recogen a ser fíjate fíjate que yo no he sacado yo soy carretillero yo tuve que sacar la patente porque ya me tienen obstinado hace multa tú sabes lo que he pasado yo de comienzo de todo yo he pasado aquí un saludo bendiciones mi primo un abrazo yo te bendiga papá yo no puedo tener bueno yo tengo que tener obligado una tarjeta de se usé de me lesé de esa cosa que anda y otra tarjeta y tú sabes por qué yo no tengo tarjeta de esa porque yo pongo la carreta ante los güey si yo saco una tarjeta de esa y a mí ellos mismos me ponen un dinero a mí ya por ahí me pueden acusar entonces es la es la lucha que tenemos entre nosotros que que si que si me ponen ellos mismos un dinero ya ellos dicen mira esto vino del imperio ya por ahí me cogen y me trancan a hacer me trancan que tú piensas que aquí las cosas son jamón para uno mira te voy a hacer una historia ahí cuando hace año y pico atrás cuando eso todavía estaba Ramón Zamora aquí en en Cuba y él pasó por algo parecido como lo que yo pasé aunque bueno lo de él fue peor porque él él estuvo una semana preso él y la mujer a mí me llaman para que fuera a recoger un paquete eso se llama despacho cobranza eso por allá por la 26 de julio lejísimo donde yo trabajo yo llamo a mi hermana y le pregunto mira me llamaron de tal lugar así para que fuera a recoger un paquete yo le digo a mí nadie me ha escrito ni me ha dicho que me va a mandar ningún paquete entonces fui yo a buscar el paquete allá a despacho cobranza ese fue y lo recojo eran unos paquetitos refrescos unas laticas unas cosas cuando voy doblando yo por la circunvalación no